Hola que tal, muy buenas tardes, soy Beto Ramírez, soy soporte técnico internacional para la compañía Genius y quiero presentarles esta línea de amplificadores que viene siendo amplificadores Elite son amplificadores coreanos de muy alta manufactura, son muy finos tenemos por ejemplo este que es como para calidad de sonido que es de 50x4 que tiene un precio alrededor de los 4.500, 4.000 pesos tenemos por ejemplo este de 1100 que es un monoblock que se puede linkear tiene capacidad de trabajar desde 10 volts hasta 16 volts ya sea para aplicaciones de calidad de sonido, open show o SPL son amplificadores que soportan muchísimo estrés son grandes para soportar muchas horas, mucha temperatura tenemos por ejemplo también el 1500.1 DX este es de 1500 RMS, este también se puede linkear y este ya puede subir hasta 18 volts su funcionamiento después tenemos ya uno más poderoso que es el 75.5 este ya es igual para SQ, también se puede utilizar para open show son 75 por canal y todavía un quinto canal que nos otorga otros 500 watts RMS este son 5 canales tiene soporte también a entrada hasta 6 volts por si tienes un auto estéreo con mucha salida de RCA y luego tenemos ya este otro que es un amplificador super poderoso el 2600.1 DX este nos da 2600 watts RMS a 1 ohm y se puede linkear hace poco hicimos pruebas con este amplificador pusimos dos linkeados los pudimos arrancar a 1 ohm ya en link lo cual significa que es .5 cada uno para SPL y con un solo bajo logramos alcanzar entre 158 y 158.5 decibeles en un vehículo stock tiene sus terminales en calibre 0 y también puede trabajar desde 10 volts hasta 18 volts obviamente en 18 volts nos otorga más RMS de lo que marca su nomenclatura de fábrica porque el voltaje es más alto y bueno esta línea es lo que tenemos más espectacular y lo que tenemos de mejor calidad en Genius la manufactura coreana es muy buena todo lo coreano normalmente o las buenas manufacturas suelen ser costosas porque son amplificadores que trabajan muy bien que duran muchos años que tienen muy buena respuesta de frecuencia que su respuesta transitoria es alta soportan mucha temperatura y bueno los invitamos a que se animen a probar esta línea que viene siendo nuestros highlights que tenemos en Genius que es de lo más fino que tenemos de nuestras líneas es la línea Black Frame Hola a todos esto es Genius Hour Esto no tiene sus Esto noством esto se reunirte lo que yo juro solo Gracias por ver el video.